Música En este vídeo voy a desarrollar una carreta para transportar los barriles que he hecho en un vídeo anterior. Entonces aquí está el despiece de todas las piezas que he utilizado. Ya las he pintado para tener un poco el trabajo hecho. Lo único que he hecho es cortar las piezas, pasarles el cepillo metálico para simular madera y ahora me falta hacer el envejecido. Estas son las ruedas que voy a hacer una en directo para que veas cómo la hago. Y esto de aquí es el despiece que va a tener la carreta esta para transportar los barriles. Esto en la descripción del vídeo tendrás una URL desde la cual te podrás descargar este croquis. Y estas piezas, pues a medida que lo vayamos montando ya te irás dando cuenta dónde van colocadas. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar a hacer las ruedas. Las medidas del diámetro de las ruedas también las van a tener aquí en el croquis. Aquí está el diámetro exterior, el diámetro interior, la medida de los radios y también el círculo este del centro. El punto negro es por donde va a pasar el eje. Aquí lo único que falta en el despiece es el eje, porque eso como hay que cortarlo a medida una vez puesto, una vez hecho el carro, pues ya lo cortaré al final de todo. Entonces yo me he dibujado con un compás la rueda y ahora lo que voy a hacer es pues cortarla. Esto hay que ir con mucho cuidado. Antes de quitarle la parte exterior, lo que voy a hacer es recortarle los radios, por donde van los radios, para ya tener este trabajo terminado. Y quitar primero esto y luego ya que tiene más cuerpo por alrededor, aquí no tiene mucho, pero tiene más, en este tiene más. Y luego ya quitar y luego ya al final es hacer el círculo de la rueda en sí. Una vez hechos todos los radios, voy a hacer la curvatura. Una vez la tenga toda, voy a intentar sacar con mucho cuidado las piezas. Esto será ya un poco más complicado. Voy a hacer una en directo de las demás por no hacer el vídeo muy largo y ya la haré fuera de cámara. Con cuidado, con mucho cuidado. Entonces esto, ahora hay que con una lima de las uñas, una vez lo saqué todo, pues hay que limarlo para que quede lo mejor posible. Entonces de esta manera voy sacando pues todas las demás piezas. Esto sí que hay que ir con cuidado porque claro, si rompemos una, pues ya se nos rompe el rayo y ya tenemos que hacer la rueda nuevamente. Y de esta forma voy sacando todos los triángulos en los cuales se van a formar los radios. Entonces lo voy a hacer fuera de cámara y cuando lo tenga, pues ya conecto nuevamente. Ya la he cortado toda. Ahora lo que voy a hacer antes de sacarla es hacer la textura. Y por la otra cara, pues hago exactamente lo mismo. Y ahora con mucho cuidado voy a empezar a sacarla. Ahora, bueno, pues más o menos ha quedado bien. Ya estará a falta de lijarla y luego de pintarla, por supuesto. Esto ya es un trabajo más de enredar. Entonces haré la otra. Luego por aquí tengo una lija muy finita. Y con esta le puedo dar a otra es la rueda. Ya más o menos ya tengo esto terminado. Ya haré la otra fuera de cámara también. Y ya cuando las tenga las dos terminadas, pues ya nos pondremos a montar la carreta. Que al montar la carreta ya será muy fácil porque ya te explico yo. Bueno, cada pieza de la que va en el planito pequeño que te he hecho, donde va colocada, y es con unos puntos de silicona pegarlo y es más que suficiente. Faltará un poco lijar los radios que hará luego con la lija de las uñas lo haré. Y luego cortar esta también. Entonces ya lo voy a hacer todo fuera de cámara para no hacer el vídeo excesivamente largo. Aquí ya puedes ver que tengo las ruedas ya se han secado. Y ahora lo que voy a hacer es darle a pincel seco con el tono gris para hacerlo prácticamente como tengo las piezas estas de aquí ya terminadas. Y luego ya pasaremos al montaje de la carreta en sí. Siempre a pincel seco le tenemos que dar el sentido de como hemos hecho las estrías en la madera. Entre los radios también debemos de darle, solo con que demos un poco para que se vea que la rueda ya no es lo oscura que está pintada, pues ya más que suficiente. Aquí ya te puedes dar cuenta cuando lo hagas, pues que es bastante difícil de poderle darle a la parte de dentro. Y ahora ya le damos por la parte de dentro de la rueda. Entonces podrás darte cuenta la diferencia que hay de darle el envejecido este, pues a no dárselo. Ahora también le daré un poco a lo que es la rueda así de forma exterior. Que aquí sí que no está estriado, porque lo que voy a hacer, tú recordarás que los carros antiguamente tenían por aquí como una llanta de metálica. Y entonces claro, por el paso del tiempo para hacer la imitación de óxido, pues estuve el año pasado en la Feria Nacional de Belenismo y en uno de los talleres que asistí, pues me gustó mucho, pues como hicieron la imitación de óxido y la imitación de hierro que se ponía a una rueda de un carro. Entonces esto lo hacen con, o en este caso lo hicieron con una tira fina de lija de un grano muy finito. Entonces queda así como raposo, también el color es gris, pero también le vamos a dar un envejecido como hemos hecho con las tiras que dan la vuelta a los barriles que he hecho en un vídeo anterior. Del mismo modo hago esta rueda también. Ahora hacemos entre los radios, era la otra cara del radio, la parte esta de la rueda de dentro. Bueno, y ahora después de terminado esto, ya voy a pasar al montaje de la carreta. A expensas de poner las ruedas al final, ya que en las ruedas, como te he comentado, hay que ponerle la imitación de unas llantas de aquí metálicas. Eso se hacía para que no se estropeara la madera con la cual se hacían las ruedas. Para que no sucediera eso, se ponía este aro metálico dando la vuelta a toda la rueda. Bueno, ya tengo las ruedas hechas y ahora vamos a pasar al montaje en sí de la carreta. Para empezar a montarla, lo que voy a hacer es empezar a poner los laterales. Esta parte más corta creo que era la parte de detrás y algo separado de aquí del lateral para que los barriles encajen perfectamente aquí dentro. Entonces creo que va a ir así, porque luego esta parte va adelante y esta va a la cara de detrás. Creo que así pues irá bien. Entonces le pongo unas gotitas tan apenas de silicona para pegarlo. A ver si lo he pegado a la distancia que tiene que estar. Ahora ya paso a pegar la parte de delante, la madera a la parte de delante y a la parte de detrás. Y ahora la parte de detrás. Esta parte rubosa la voy a dejar a la parte de fuera. Ya tenemos pegada la parte de delante, la parte de detrás y los laterales. Ahora lo que voy a hacer es pegar el soporte este, que va a apoyar el eje, por la parte de fuera de esta pieza. Entonces le voy a poner un poco de silicona. Y lo mismo haré con la otra pieza. Y ahora ya vamos a pegarlo sobre el carro ya. Esto va pegado en la misma orillita, en esta orilla. Y el otro en la otra orilla. Tengo unos puntos de silicona, tres puntos. Al centro y a las dos orillas. Y este va pegado pues en el otro lado. Y ya prácticamente con esto, a falta de las barras estas, laterales, ya estará el armazón del carro montado ya. A falta de las barras, a falta de colocar los barriles arriba del carro y de las ruedas, por supuesto. Vamos a pegar las barras estas con un par de puntitos. Y las pegamos lo ancha que es la tabla. Lo ancha que es la tabla. Empezamos desde el final. Ya veis cómo está. Ahora con esta hacemos exactamente lo mismo. Y ahora ya solo nos falta poner el eje y poner la pieza que va a aguantar el eje sobre la rueda. Esto es el eje. Entonces la rueda, cuando esté puesta aquí, aquí llevará como un tope que va encajado ahí para que la rueda gire sobre el eje. Con un papel de lija muy fina, que es del 320, he hecho unas tiras de 5 milímetros para recubrir las ruedas y hacer el efecto oxidado para que se asemeje como si fueran los aros metálicos que llevaban antiguamente las ruedas de los carros. Si habéis seguido mis vídeos, sabréis cómo hago yo el oxidado con pinturas acrílicas. Primero le doy con un negro suave, que es de la casa de la americana. Luego le doy con el óxido rojo y finalmente, donde quiero que destaque más el óxido, le doy unos puntos con naranja. Entonces lo que voy a hacer es empezar a darle con el oscuro. Esto no hay que mezclarlo con agua ni nada, directamente del tubo. Voy a hacer primero una. Y la pintura, en vez de arrastrarla, lo que tenemos que hacer es ponerla así a golpecitos. Esto hay que dejarlo secar para luego tener que aplicar la otra pintura. Y la otra ya va a ser el óxido rojo. Ahora le damos un poco, así a golpecitos también, con el óxido rojo. Y en la otra tira hago exactamente lo mismo. Y ahora donde queramos que destaque más el óxido, le voy a aplicar unos puntos con naranja y será ahí donde pegaré el óxido de hierro. Voy a darle unos puntos. Y donde he dado los puntos, le aplico el óxido. Esto ya dejamos que se seque bien seco, para que se peguen las limaduras del óxido ahí. En este hago exactamente lo mismo. Donde quiero que destaque más el óxido. Ahora lo único que hay que hacer es dejarlo secar bien. Y luego al final le aplicaremos una poca laca de pelo, para que se quede sujeto hasta la limadura a las tiras, a las bandas estas, que hemos cortado para darle la vuelta a las ruedas de los carros. Y así no se nos caiga y se vea el efecto oxidado bien visto. Esto sí que hay que dejarlo secar bien seco. Esperaremos. Y luego ya haremos el acabado final, que ya será poner por encima la laca de pelo. Bueno, la tira, esta imitación de hierro, está un poco oxidado y en esta rueda ya la he pegado. No sé si podrás observar el efecto oxidado que le he hecho a la tirita que he pegado a la rueda. Espero que sí que lo puedes observar. Y ahora lo que voy a hacer es pegar esta otra tira, para ya terminar la rueda. Lo que voy a hacer con el palillo, voy a extender la cola. Hay que ir apretándolo para que se adhiera bien. Siempre yo mantengo pulsado con el poder aquí al principio y con los otros dedos voy apretando porque voy dándole la vuelta. Lo mantengo un ratito pulsado para que se pegue bien y ya habremos terminado de pegar la llanta esta a la rueda. Bueno, ya está pegada igual que la otra. Creo que podrás observar pequeños efectos que he dado de óxido en la rueda. Ahora una vez tengo ya las ruedas y he cortado una pequeña pieza para tapar aquí el eje, para que no salga el eje. No sé, esta pieza, no sé si se llamará tapacubos o como se llamará. Sé que tiene un nombre pero exactamente no sé cuál es. Entonces le voy a dar un poco a pincel seco con el gris. Ya está terminada de pintar. Esto no se queda mojado, entonces lo que voy a hacer es colocar la rueda en el carro. El eje lo he dejado sin pintar ni nada para que de momento pueda girar. En cuanto pegue las ruedas aquí al eje ya lo que voy a hacer es, una vez esté bien seco, es pintarlo con nogalina. Como la nogalina no pega, entonces pongo una de las ruedas. Ahora voy a poner la otra. Entonces creo que esta es la posición en la cual tienen que poner una poquita cola en esta pieza, que es la que tiene que pegar en la rueda. Le doy un poco de cola por aquí para que se adhiera aquí a la rueda. Ahora le doy un poco lo que es al eje y ahora solo tengo que poner la pieza. Esta ya está. Ahora quito la otra con cuidado y hago la misma operación. La pieza esta, que es la que va pegada a la rueda, y luego le doy un poco a lo que es el eje. Y ahora con cuidado y aguantando el otro lado para que no se me vaya lo que es el eje, ya pongo la pieza esta. Voy a tener que dejarlo unos momentos que se seque bien. Podrás darte cuenta que ya el carro, ya lo he terminado, he empezado a poner unas cuerdas aquí a la punta de las varas. Luego otra aquí, para que aguante los barriles. Entonces me he dejado por poner esta media para que veas cómo lo voy a hacer. Entonces lo único que hago es poner aquí un puntito de silicona, pegarlo aquí en la parte alta. Y ahora llevarlo aquí a la barra. Y por la parte de dentro, darle un punto, quizá no lo veas, esto es al revés. Darle un punto ahí de silicona. Esto hay que darle con mucho cuidado porque, claro, esto tiene 5 milímetros. Y el polispán, tú puedes saber que no es, que no tiene resistencia como para apretar mucho. Entonces aquí ya le voy a poner otra bota de silicona. Luego cuando esté bien seco, cortaré la cuerda. Lo recortaré ya por aquí. Y aquí hago unas cuantas vueltas solamente. Un puntito de silicona. Le doy tres o cuatro vueltas y es más que suficiente ya. He hecho exactamente lo mismo que en el otro. Le pongo aquí la gota de silicona. Y aquí llevo la cuerda. Ya espero a que se seque completamente. Esta cuerda ya la voy a cortar. Ya con esto, pues la carreta de transportar los barriles, ya la puedo dar por terminada. Hay que quitar los hilos que quedan de la silicona. Entonces ya prácticamente, ya la carreta ya está terminada. Bueno, prácticamente no, la carreta ya está terminada. La puedes ver por todos lados. Aquí se puede apreciar bien el efecto óxido de las ruedas. También de las bandas que llevan los barriles. Ya la carreta puede estar o bien así, o bien así. De las dos maneras que la paraba. Ya terminó el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like y me dejas un comentario. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!